Géminis, mira, fíjate que están acá hablando un poco de que tienes que desplazar la energía, tienes que trabajar lo que es la prosperidad y la prosperidad en ti porque estás como negativo, te veo como triste, acongojado, como que te da igual una cosa que la otra, como que no te quieres levantar de la cama, estás triste porque no has tenido suerte, no solamente en el amor sino en los negocios porque esto es un tema de prosperidad y por ende quieres salir con una persona entonces no tienes como invitar a la persona al cine, cómo pagarle una comida y no, mira, no necesariamente es un tema de dinero, con la persona puede ser compartir una conversación, irse a un parque, a caminar, solucionar esto para que no pierdas ese tren porque esa persona está esperando por ti, que le digas una palabra bonita o simplemente una atención, eso sí, a cuidarse los dientes, las encías, sale problema también en la garganta, un poco disfónico que puedas perder la voz, quiere decir que no estás comunicando bien las cosas, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del perdón, perdonar desde el corazón, es importante este atributo, fíjense que es un color violeta y esa gotica que es ese punto de luz habla de establecer de vaciar la vasija para llenarte y regocijarte de esa divinidad, de ese potencial y justamente ese perdón habla de transmutar y soltar lo que ya no corresponde para darle paso a lo nuevo, soltar lo viejo para que entre esa energía de amor puro y verdadero.